El Cire María, modelo de nuestra vida. Cobertura especial, Urcupiña 2012. Un servicio de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba. Bienvenida a los peregrinos de la Virgen de Urcupiña. Escuchemos el mensaje de bienvenida del párroco del Santuario de Urcupiña, a Padre Víctor Benavente, a los peregrinos que vienen a saludar a la Virgen. Estamos muy sorprendidos positivamente por el hecho de que hay mucha gente que está llegando al Santuario, especialmente de lugares impensados, vamos a decir. En otros años veíamos grupos humanos muy identificados. Ahora vemos que hay mucha gente que estará llegando por primera vez seguramente. Tenemos el exterior. También hemos visto gente que llega desde Europa motivados por nuestros hermanos bolivianos residentes en esos países que seguramente han hablado muy bien de esta vocación mariana y vienen llegando aquí y tratan de tener una imagen o algo de nuestra madre de la Virgen. Esto es muy interesante porque va creciendo, se va expandiendo, pero ojalá también espiritualmente estemos profundizando. Hija de Gozema María como nuestra madre, la madre de Cristo y la madre de la Iglesia. Cobertura especial Urcupiña 2012 Un servicio de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba.